Hermanos y hermanas, paz. Y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este su programa, La Biblia ilumina tu vida, su canal de la vida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido, la filiación divina. Hermanos y hermanas, hoy sábado tenemos nuestra media hora santa. Siempre aprovechamos los sábados para motivarlos a la adoración perpetua y sobre todo al cenáculo. Al cenáculo. Queremos, hermanos y hermanas, que en cada capilla de República Dominicana, en cada parroquia, todos los sábados, todos los sábados, a las seis de la mañana, tengamos esa oración potente. ¿Y por qué sugerimos a las seis de la mañana? Pensando en los parroquios, en los parroquios, y más el sábado, en muchas actividades, en preparar reuniones pastorales, el domingo. Pero, comenzamos a las seis de la mañana, ya a las nueve, ya el parroquio está libre para dedicarse a su trabajo pastoral del sábado y del domingo. Y esto también crea esta sinergia, esta unidad. Esta sinergia, esta unidad. ¿Qué se imaginan todos los sábados a las seis de la mañana? Todas las parroquias, capillas, abiertas. Iglesias abiertas, sagrarios acompañados. Y el mundo será diferente. Es una consina de los adoradores. Iglesias abiertas, sagrarios acompañados. Y el mundo será diferente. Sueño con esta realidad. Trabajamos para que se materialicen. Capillas en los campos. Capillas en los residenciales. En los barrios. Seis de la mañana, abiertas. La feligresía en atitud orante. El Santísimo expuesto. Santo cenáculo. Y en la parroquia, el párroco. Rezando el cenáculo. Acompañándole. El primero que debe estar ahí es el párroco. El primero. Rezando con su feligresía. Y terminando con la eucaristía. En las capillas. En las capillas. En las capillas. Puede estar el diácono. Si hay un diácono. O presidente de asamblea. Y celebran la palabra. Y al final. La santa comunión. Cada vez que hablo de esto, hermanos y hermanas. Mi imaginación se va a una capilla hermosa que conozco. Incrustada en el corazón de la sierra. De la. En Santiago. En San José. San José de las Matas. Las lagunas. Las lagunas. Una capilla en medio de montañas. Me encanta. Esa capilla. Te imagino así en todos los sábados. La feligresía devota. Santísimo expuesto. El santo cenáculo. Los cuatro misterios. Nosotros promocionamos el cenáculo. Con el rezo de los cuatro misterios. Misterios gozosos. Misterios. Luminosos. Dolorosos. Y gloriosos. Allí no hay diáconos. Pero sí hay presidentes de asambleas. Distribuyen. Se levan la palabra. Una buena humilidad sustanciosa. Y se distribuye la santa comunión. Es así como crece la iglesia, hermanos y hermanas. Animémonos. Animémonos. Hay que darse prisa. Hay que acelerar la historia, hermanos y hermanas. Darse prisa. Nosotros sabemos que la historia, desde el enfoque espiritual, se acelera con la santidad, hermanos y hermanas. Los genios en ciencia aceleran la ciencia con descubrimientos. Y esa ciencia puede acelerar la historia, ¿verdad? En su dimensión social, económica. Los genios políticos producen revoluciones que cambian el curso de la historia. Pero solo los santos, solo los santos, como San Francisco y así, pueden cambiar el curso de la historia con una vida en santidad. Y claro, siempre decimos, hermanos y hermanas, nuestro Jesús. Es una frase que yo siempre la digo con un santo orgullo de ser cristiano y de ser discípulo de Jesús. La frase, ya la conocen, es esta. Y yo la tomé, esta frase, no es mía, o me la inspiró, ¿verdad? Y el padre Ignacio Larañaga, el fundador de la Oración y Vida, dice así, Jesús de Nazaret, el hijo del Dios vivo y de María Santísima, nuestra madre. En solo tres años provocó la revolución más profunda, la revolución más permanente, la revolución más bella que jamás se haya dado en los anales de la historia. En tres años, Jesús provocó la revolución más bella, la más bella, la más permanente, la más permanente que jamás se haya dado en los anales de la historia. Pero Jesús es el santo de los santos. Es santo como el padre. Me encanta en el magnífico, el nombre que le da María a Dios. Su nombre es santo. Su nombre es santo. Y el padre y el padre y el hijo expiran al Espíritu Santo. Todo es santidad en Dios. Hermanos y hermanas, si queremos dar un curso revolucionario a la historia de la humanidad, busquemos la santidad y seamos santos como es santo aquel que provocó la revolución más profunda, la revolución más bella, la revolución más permanente que jamás se haya dado en los anales de la historia. Jesús. Bien, hermanos y hermanas, la Biblia nos ilumina, la Biblia nos ilumina, así en nuestro programa, la Biblia ilumina tu vida. Juan 16, 22, nos habla nuevamente Jesús de la alegría. Dice la eterna verdad. Dice la eterna verdad. También vosotros estáis tristes ahora, pero volveré a veros y se alegrará vuestro corazón. Y vuestra alegría nadie os la podrá quitar. ¡Wow! Ya hablábamos y decíamos que la alegría es un imperativo de la existencia creyente. Mencionando a Pablo, primera de Tesalonicenses 5, 16. Está siempre alegre. Está siempre alegre. Y aquí tenemos el fundamento de esa expresión de Pablo. Y vuestra alegría nadie os la podrá quitar. Hermanos, nadie, ni el diablo, ni la esposa, ni el esposo, ni los hijos, ni los brujos y brujas. No, no, nadie. Y vuestra alegría nadie, el que subrayara este nadie, os la podrá quitar. Repito, ni el diablo, ni su imperio de la maldad, ni el mundo, hombres y mujeres perversos, ni la carne. Nadie, nadie podrá quitarnos la alegría que nos da Jesús con su resurrección. ¡Wow! ¡Qué asombro! Nadie podrá quitarnos esa alegría. Pero reflejamos nosotros esa alegría. ¿Por qué se nos va tan pronto esa alegría? Porque la perdemos. La culpa es mía. Dice Jesús, el cielo y la tierra pasará. Cuando estamos, hermanos y hermanas, ya en la iluminación, en el despertar, en el estado de santidad, es cuando por fin comenzamos a comprender y a vivir el Evangelio. Nadie os podrá quitar esa alegría que Jesús nos da a partir de su Pascua. Y aquí nuevamente, hermanos y hermanas, compartir con ustedes este hecho, este acontecimiento que sucedió en la vida de San Juan María Vianney, que siempre menciono. Es algo humorístico, pero sucedió. Es cuando una devota, que yo siempre digo, una devota no tan devota, no tan devota, va a la iglesia, primero con mucha amabilidad. Padre, quiero hablar con usted. Y el Padre está en la sacristía preparándose para la misa. Y continúa la señora, Padre, quiero hablar con usted. Y ya fue perdiendo su santa devoción. La señora llegó a un punto en el cual se incomoda, se llena de cólera y le habla mal al Padre. Padre, usted no es sordo, usted me está escuchando. Quiero hablar con usted. El Padre sigue en silencio, haciendo sus oraciones y preparándose para la santa Eucaristía. La mujer le dio una bofetada al Padre. La sacristía. Perdió la devoción y le dio una bofetada al Padre. ¿Qué hizo el sacerdote? Sando. Aquí habló. Cuando la mujer le dio la bofetada, dejó su silencio y habló. ¿Pero qué habló? Le dijo, ¡Ay, hermana! ¡Mire usted! La otra mejilla está celosa. Él no se enojó, Él no se llenó de ira, Él no entró en el terreno violento de la hermana devota. No. Él no perdió su alegría, Él no perdió su paz, Él no perdió su ecuanimidad. No. Simplemente le dijo, ¡Ay, hermana! La otra mejilla está celosa. Solo en el estado de santidad vivimos el Evangelio. Aquí el enojo de la señora, la bofetada de la señora, no le quitó la alegría al sacerdote en grado de santidad que se preparaba para celebrar lo más hermoso que tenemos sobre la faz de la tierra. Y de este hecho, hermanos y hermanas, tenemos esta frase y oren por mí para que yo la viva, ¿verdad? La frase es esta. En la relación con los demás, entre la causa y el efecto interviene la libertad. La libertad es quien toma la decisión. Entre la causa y el efecto interviene la libertad, el efecto lo decide la libertad. El sacerdote pudo decidir enojarse, llamar al sacristán enojado que le sacaran a esa loca de la sacristía, pero esa no fue su respuesta. Él eligió la respuesta mejor. El humor evangélico, la alegría franciscana. ¡Ay, hermana! La otra mejilla está celosa. Repito, hermanos y hermanas, solo en el estado de santidad, en la iluminación y en el despertar podemos vivir el Evangelio de Jesús. Y esto es un imperativo. Jesús no habla mentira. Jesús no habla mentira. El Evangelio o la frase es clara. Y vuestra alegría nadie os la podrá quitar. Nadie ni el esposo incómodo, ni la esposa incómoda, ni el vecino incómodo, ni el sacerdote incómodo, nadie ni el obispo incómodo. Nadie podrá quitarnos la alegría que Jesús nos ha dado a través de su Pascua. Para entender esto hay que estar en santidad porque si no, cuando nos golpean, cuando nos dan en la mejilla, cuando nos levantan un falso expediente, cuando nos calumnian, perdemos esa alegría. Qué bien comprendió esto y lo vivió San Francisco y así cuando explicó en qué consiste la verdadera alegría, en soportar tormentos y azotes de los más íntimos sin perder la paz y sin perder la paciencia y la alegría. Adoremos a aquel que ha ganado para nosotros esa alegría interior que nadie nos la puede quitar. Jesús Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Pidamos hermanos y hermanas Jesús que acelere en nosotros la iluminación, el despertar, el estado de santidad para que nada ni nadie nos quite la alegría de los hijos y de las hijas de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes le hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. María Santísima, Virgen de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Gracias. 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 Gracias.